Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos aquí en Assassin's Creed Unity. En este caso, después de haber perdido al sabio, en este caso al gran maestre, y después de un mosqueo de tres pares de narices de nuestra compañera Elise, creo que nos tienen preparado un interrogatorio del consejo, que así es como se llama la próxima misión, ¿de acuerdo? Vale, informa al consejo. Venga, vamos a informarles de lo sucedido y por qué se nos ha escapado. ¿Qué demonios ha ocurrido hoy en la Plaza de la Revolución? Germaine estaba allí y conozco sus planes. Tenéis que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros. Sí, pero escucha. Sí, pero escucha. Ese es el respeto que demuestras a la hermandad. Sabía qué pasaría. Le advertí a Mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas. Por esa razón me uní a la hermandad. Sí, no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio, sino por venganza. No, por redención. Llámalo como quieras. Has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces. Perseguido objetivos sin aprobación. Y he hecho caso omiso al credo siempre. Maestra Trené. A la luz de estas acciones, me veo obligada a convocar un voto de expulsión. ¿Maestro Belier? A favor. ¿Cómo? ¿Maese Kemar? A favor. Arnaud Dorian. Estás vetado. Serás despojado de tu rango y tu título. Por la presente, quedas expulsado de la hermandad de París. ¿Estáis bromeando? Escuchad, sé lo que está haciendo Germain. ¡Puedo detenerlo! La decisión del consejo es definitiva. Ya puedes marcharte. Pues no han desertado. Chicos, no hemos quedado sin ser ni asesinos, ni templarios, ni nada. Ahora vamos a ser autónomos. Del gremio de los autónomos, ¿sabes? Los vamos a fundar ahora mismo. Es aquí la creación del gremio de los autónomos, ¿vale?